¿Qué? ¡Mane! ¿Qué verga era eso, güey? ¿Qué verga? ¿Qué miedo? ¿Vieron eso? ¿Cierto? ¿Lo vieron, verdad? Miren, 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 miren. Esto lo vi en Dross, loco. Esta que se estaba asomando ahí y... ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Ay, loco! ¡Mi piel! Es que se mete. Se ve súper claro, no manchen. ¡Mierda! Mi perra a veces, cuando yo apago directo, abre la puerta y se...